El centro poblado de Chinchero se encuentra a 30 kilómetros del Cusco, a una altitud de 3.754 metros sobre el nivel del mar, rumbo al Valle Sagrado de los Incas. Al igual que el Elitambo, Chinchero aún conserva sus construcciones incas, donde se aprecian las cimentaciones y canales de agua y los muros del trazo urbano inca. Según el cronista Juan de Betanzos, Chinchero fue construido durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui, quien escogió este lugar como residencia inmorada, porque vio que el microclima era ideal para el desarrollo agrícola, además de contar con los afluentes de las lagunas de Huaypo y Piuray. Este lugar de residencia, descanso y recreación de la nobleza inca, tiene un recinto religioso de uso ceremonial, donde aún se hallan las huacas sagradas, los espacios para rituales y una extensa red de andenes, convirtiéndose así en un área de producción agrícola, que consideró también la construcción de colcas para el resguardo y conservación de sus alimentos. En 1436, durante la rebelión de Manco Inca, el poblado de Chinchero fue incendiado por los rebeldes, para que los invasores españoles no tengan alimentos ni posados. En el año 1600, el virrey Francisco de Toledo funda la doctrina de Nuestra Señora de Montserrat de Chinchero y ordena la construcción de la actual iglesia del mismo nombre, sobre los cimientos del agua caínca, como parte de la extirpación de idolatrías establecida por los invasores españoles y cuya evidencia se encuentra en el cielo raso del techo del templo. En la actualidad, el templo de Nuestra Señora de Montserrat del poblado de Chinchero expresa la fusión de la arquitectura inca y colonial. Esta construcción yace sobre los cimientos de muros de piedra calcárea, finamente labrada, que correspondieron a un gran palacio inca. Hacia el extremo oriental de la iglesia, se encuentra la plaza principal del pueblo, mientras que en el extremo occidental, se observa un muro que tiene nichos trapezoidales de gran tamaño. Aún hoy, los pobladores conservan sus costumbres y tradiciones, así como sus vestimentas típicas, que son usadas a diario y muy especialmente en los domingos durante la Feria Dominical del Pueblo, donde se encuentra desde productos agrícolas, textiles y artesanías. La organización social en Chinchero se mantiene desde época inca. El Parque Arqueológico de Chinchero es parte del patrimonio cultural de la nación y a veces es afectado por acciones antrópicas, como las construcciones no autorizadas, los huaqueos, los robos acrílicos y los incendios. Por esta razón, el Estado a través del Ministerio de Cultura protege y conserva nuestro legado cultural. Esta labor la realiza la Dirección de Cultura Cusco a través de programas de defensa y protección del patrimonio se realizan talleres y campañas de sensibilización, charlas informativas que involucran a la población y sociedad civil. Es necesario resaltar que esta labor realizada no tendría resultados sin el constante apoyo de algunas instituciones como de los gobiernos locales, el Ministerio Público, Aduanas Cusco y el Arzobispado, que coadyuva con la protección y cuidado del vasto patrimonio cultural que poseemos. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco No hay desarrollo sin identidad Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero ¡Gracias!